Hola, mi nombre es Rudy Valdivia, trabajo en el Servicio Nacional de Áreas de Naturias Protegidas y en los siguientes minutos vamos a conversar sobre algunos aspectos de la gestión de áreas de conservación regional. ¿Qué son las áreas de conservación regional? El proceso de establecimiento, cómo se gestionan las áreas de conservación regional y eventualmente cómo deben reportar su estado de conservación. Las áreas de conservación regional tienen las características de un área natural protegida. En principio, como todas las áreas protegidas, son espacios que se reconocen legalmente para conservar la diversidad biológica, pero también por su contribución al desarrollo sostenible del país. Es importante tomar siempre en cuenta que la justificación del establecimiento de un área natural protegida es que está conservada una muestra de diversidad biológica. Pero además, que aunque ese es su principal objetivo, debe su gestión promover la generación de beneficios para las poblaciones que se encuentran en el entorno. Las áreas naturales protegidas en general se establecen para conservar la diversidad biológica. Son ámbitos que se declaran legalmente y se justifican porque conservan muestras representativas de la diversidad biológica. Aunque en principio el objetivo es conservar diversidad biológica, las áreas naturales protegidas deben contribuir al desarrollo del país y por lo tanto es importante que durante su gestión se generen las potencialidades que podrían haber para el desarrollo de otras actividades. Hay tres tipos de áreas naturales protegidas. Las áreas naturales protegidas de Administración Nacional que pertenecen al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado que gestionamos directamente desde el CERNAM. Existen las áreas de conservación regional que son administradas por los gobiernos regionales. Y finalmente están las áreas de conservación privada que son áreas que se reconocen sobre predios privados y que administran los propios propietarios de los predios. En general es importante que cuando uno va a establecer un área de conservación regional tenga en cuenta que las áreas naturales protegidas son parte de la Estrategia de Conservación de Diversidad Biológica en la región y no deben ser vistas en forma aislada. Tienen ser vistas como parte de la Estrategia de Conservación In-Situ de la Diversidad Biológica de la región en que se encuentra. ¿Qué características tienen las áreas naturales protegidas? Incluidas las áreas de conservación regional. Siempre se encuentran en el ámbito de una región porque van a estar a cargo de un gobierno regional. Se establecen por decreto supremo. Eso significa que la norma de creación va a ser vista por el conjunto de sectores para su aprobación. Se establecen a perpetuidad. Son áreas de uso directo. En el caso de las áreas de conservación regional está permitido el aprovechamiento de recursos dentro de las mismas. Y sobre todo, importante no olvidarlo, las áreas de conservación regional al momento de su creación respetan los derechos adquiridos que hayan estado existentes en el ámbito antes de su creación. Las áreas de conservación regional no pueden impedir actividades que ya fueron otorgadas o fueron permitidas, aunque pueden regular el nivel de aprovechamiento hacia el futuro. ¿Qué requisitos se necesitan para establecer un área de conservación regional? Primero, la presentación de un expediente técnico, el cual vamos a ver a continuación, que contiene este expediente debe ser presentado por el gobierno regional mediante un oficio, en el cual, adicional al expediente, debe sustentar la forma en que va a financiar la gestión del área de conservación regional. Es importante recordar que la propuesta de un área de conservación regional va a implicar hacia el futuro costos que deben estar previstos en el presupuesto de la región. También se exige que se presente una lista de derechos reales y de los títulos existentes en el área protegida, como vamos a ver más adelante, durante el proceso de establecimiento del área, uno debe revisar los derechos que existen y prever los acuerdos para armonizar la creación del área con el ejercicio de los derechos que se encontraban en el ámbito. Copia las publicaciones que se hayan realizado durante el proceso de establecimiento del área, sobre todo considerando que el proceso establecido en un área natural protegida, y en este caso en particular de un área de conservación regional, requiere un proceso en el cual se haya informado ampliamente a la población y a todos los que tenían un derecho en el ámbito del establecimiento y de las restricciones que eventualmente podría generar. Y finalmente, si es que corresponde, tener los resultados del proceso de consulta previo. Más adelante veremos en qué casos se requiere este último paso. En general, para establecer el expediente de creación de un área protegida hay cinco etapas. Una identificación de la importancia que tiene el ámbito para la conservación de la diversidad biológica. Hay que identificar los usos y derechos existentes en el área. Hacer un análisis para ver si es viable la gestión del área protegida eventualmente. Establecer la zonificación y finalmente, en el caso de que se encuentren en ese ámbito pueblos originarios, realizar el proceso de consulta previa. En la identificación de la importancia para la conservación de la diversidad biológica debemos tomar en cuenta lo siguiente. Las áreas de conservación regionales deben abarcar ámbitos de importancia significativa para la conservación de la diversidad biológica característica de la región. ¿Qué aspectos son relevantes? Nos interesa que las áreas conserven ecosistemas únicos o poco representados en el sistema de áreas naturales protegidas. O también ámbitos donde se presenten especies endémicas raras o que tengan un lugar o de protección. Eventualmente pueden haber objetivos adicionales al momento de establecimiento. Pero son los objetivos que hacen referencia a la importancia biológica los que van a ser considerados parte de los objetivos de creación del área de conservación regional. El segundo paso después de que uno identifique el ámbito que le interesa conservar es ver los usos y derechos que existen. Y ahí es importante tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son las principales actividades económicas que actualmente están ocurriendo en el área? Pero también como parte del proceso se debe explorar qué potencialidades existen o qué expectativas existen de uso a futuro a fin de poder evaluar posibles conflictos entre lo que se espera conservar y las expectativas de uso que pudieran ocurrir en el ámbito. Como ya habíamos adelantado anteriormente se tiene que hacer una revisión de los derechos reales que existen en el ámbito para el área de conservación regional. Si se identifican derechos otorgados que sean de propiedad de uso o de aprovechamiento de recursos en el ámbito el gobierno regional interesado en establecer su área de conservación regional tiene que tomar acuerdos tiene que conversar con quienes tienen estos derechos y establecer cuáles serían las condiciones con las cuales estos derechos se desarrollarían en la eventualidad del establecimiento del área de conservación regional. Estas son las cartas que mencionamos al inicio acompañan al expediente. El tercer paso que tenemos durante la creación de un área de conservación regional es el análisis de la viabilidad de la gestión. Esto es si existe compatibilidad entre lo que queremos conservar y los usos y derechos existentes. Ya vimos en el paso anterior de que es parte de la tarea de revisar con quienes tienen derechos adquiridos dentro del área cuáles eventualmente serían sus restricciones y establecer cartas de compromiso. Adicionalmente a eso el establecimiento de un área de conservación regional requiere que haya un proceso participativo en el cual se informa al conjunto de la población de la intención de establecer el área de conservación regional a fin de poder identificar otras expectativas derechos o usos que no hayamos identificado en la primera etapa. Adicionalmente el gobierno regional debe hacer dos análisis. Uno es un análisis costo-beneficio del establecimiento del área de conservación regional donde evalúa por un lado los costos que significan las restricciones que habría que establecer en el ámbito para la conservación de la diversidad biológica y por otro lado la revisión de los beneficios que se puedan generar a raíz de la conservación de los ecosistemas y especies que se encuentran en el ámbito. Especial cuidado hay que tener en la identificación de los que pueden ser los servicios ecosistémicos que puedan estar generando producto de la conservación del ámbito en que está el área de conservación regional propuesta. Un segundo análisis es la forma en que el gobierno regional plantea el financiamiento del área de conservación regional. Ya mencionamos que va a ser un requisito va a presentar junto con el expediente el compromiso que va a tener el gobierno regional de darle sostenibilidad financiera a la gestión del área y es importante en esta parte que el gobierno regional pueda identificar con claridad las diferentes fuentes de financiamiento que le van a permitir darle continuidad. La cuarta parte o la cuarta etapa en el establecimiento de un área de conservación regional es la definición de la zonificación. La zonificación de un área de conservación regional es la división del área en sectores en donde se van estableciendo restricciones o limitaciones a las actividades o usos que pueden haber o por otra parte se hacen excepciones de acuerdo a los derechos que puedan haber ocurrido. Es importante la zonificación porque es la base para cuando ya establecida el área de conservación regional se puedan establecer qué actividades o qué desarrollos son o no posibles. Nuestra legislación prevé que al momento de hacer la zonificación tenga que tomarse en cuenta tres aspectos. Primero, todas las zonas deben establecer con claridad el sustento por el cual se le asigna una determinada restricción a cada zona. Eso se domina en los criterios y normalmente está reflejado por la importancia del sitio, la fragilidad que pueda tener o por la existencia de derechos existentes antes de la creación del área. El segundo aspecto que uno tiene que definir en la zonificación es qué condiciones queremos mantener. Eventualmente el desarrollo de actividades pueden afectar un ámbito y en la parte de las condiciones uno establece cuáles son las limitaciones a esos cambios que podrían generarse. Por ejemplo, si en un ámbito tenemos una zona de reproducción de aves y el criterio de establecer una zona por ejemplo silvestre es queremos que se mantenga la reproducción de las aves en las condiciones probablemente una descripción dirá las actividades que se realicen en esta zona no deberían afectar la tasa de éxito reproductivo de las aves que anidan en esta zona. Y por último la zonificación puede establecer normas de uso que son reglas que se tiene que respetar quienes ingresen en esos lugares. La zonificación junto con el expediente que se presenta del área de conservación regional van a constituir eventualmente el primer programa maestro o programa maestro preliminar del área de conservación regional. En los casos en que se identifique que el ámbito de la propuesta abarca zonas donde hay presencia de pueblos indígenas o originarios debe cumplirse con desarrollo del proceso de consulta previa de acuerdo a lo dispuesto en la ley 29.785. Esto solamente aplica para los casos donde se encuentran pueblos originarios o pueblos indígenas y se realiza sobre la base de la zonificación. Durante este proceso eventualmente los acuerdos que se lleguen durante el proceso de consulta previa deben ser incorporados dentro del expediente y van a ser parte de lo que se pida al inicio de los requisitos. Una vez que tenemos el área protegida pasamos a la gestión de la misma y ahí vamos a revisar algunos aspectos y pasos que necesitamos tomar en cuenta. En primer lugar el modelo de gestión que tenemos para las áreas de conservación regional conservar diversidad biológica es una tarea que no puede abordar una sola institución en este caso de las áreas de conservación regional conservar un área de conservación regional es una tarea que va a abarcar más allá de las capacidades que solamente tiene el gobierno regional y algunas lecciones que hemos aprendido la conservación no es posible sin el involucramiento de los actores locales en las tareas de conservación y este involucramiento tiene que ser sobre la base de una percepción de beneficios las poblaciones locales necesitamos que se sientan involucradas con la conservación del área protegida porque perciben que existe un beneficio a partir de su existencia no es necesariamente o no es suficiente hacer solamente campaña de educación ambiental o de publicitar el área sino de ver de qué formas podemos hacer accesible el área para el uso de las poblaciones locales no necesariamente este uso tiene que ser directo o económico en algunos casos el simple hecho de poder acceder al ámbito de poder disfrutar de poder visitar el área puede ser un incentivo importante y un tercer aspecto la articulación con los actores locales depende de tener una visión común sobre el desarrollo del área hacia futuro una parte importante en la gestión de las áreas naturales protegidas y en particular de las áreas de conservación regional es que todos los actores tengamos claro qué es lo que esperamos de su conservación las expectativas o peor aún las sobre expectativas pueden llevar a que las poblaciones locales o incluso quienes tienen algún derecho dentro del ámbito tengan desconfianza es importante que quede claro desde un inicio cuáles son las reglas con las cuales se va a gestionar el área de conservación regional para toda área de conservación regional uno espera encontrar los siguientes elementos una autoridad responsable representada por la jefatura del área en este caso a cargo del gobierno regional un documento de gestión el plan maestro en donde especificemos cuáles son los objetivos que queremos alcanzar dentro del área protegida y un comité de gestión un espacio en el cual se reúnen todos los actores que tienen algún interés en el área para acordar cómo van a intervenir o cómo van a actuar en función al área y estos son una parte de los aspectos que entonces al momento de establecer un área uno debe cuidar el gobierno regional al establecerse un área de conservación regional debe asegurar de contar con cuando menos un funcionario para conducir su gestión este funcionario lo primero que debería buscar es establecer el comité de gestión agrupando a los principales actores relacionados al área protegida y con ello se empieza la elaboración del plan maestro el plan maestro en un área protegida debe contar cuando menos con cuatro aspectos objetivos indicadores estrategias y zonificación a continuación vamos a ver más en detalle qué significan estos cuatro aspectos en principio el plan maestro lo que primero busca acordar es una visión común de qué esperaríamos dentro del área normalmente eso se llama la visión cómo esperaremos ver el área protegida si estuvieran en una gestión óptima al cabo de 20 años eventualmente lo que pudiéramos querer alcanzar puede ser mucho más grande de lo que son nuestras capacidades y tendremos que priorizar durante el proceso del plan maestro aquellos aspectos que queremos mejorar en los siguientes cinco años van a pasar a ser nuestros objetivos es importante tomar en cuenta que el plan maestro no es una planificación detallada de todas las actividades que hay que realizar es una primera aproximación de los objetivos que queremos alcanzar en los primeros cinco años ya después posteriormente en los planes operativos anuales precisaremos el detalle de presupuestos costos y actividades que se requieran pero en esta primera parte del plan maestro principalmente nos interesa priorizar aspectos a trabajar y en segundo lugar empezar a ver principales actividades un aspecto importante cuando uno establece un objetivo para el plan maestro es tener una forma de medir si se está logrando por ejemplo un objetivo en el plan maestro puede ser mejorar la condición de las paredes soltandinas en el ejemplo que estamos mostrando el indicador es la cobertura y vamos a ver la cobertura si está en condición buena, mala o regular los indicadores en los planes maestros deben tener una línea base como se encuentran actualmente en el ejemplo se muestra que el 70% estaba en condición mala y un 30% estaba en condición regular ¿cuál era la expectativa que tenía la gente como parte de su objetivo? bueno vamos a mejorar 195 hectáreas de esas praderas que están en condición mala para pasarlas a una condición regular el uso de indicadores permite que después evaluemos si estamos avanzando en el logro de los objetivos del área un tercer aspecto importante está asociado a cómo establecemos las líneas de trabajo que vamos a tener dentro del área protegida para conseguir nuestros objetivos y hay tres aspectos que cuidamos que siempre se prevean primero como mencionamos hay que identificar las principales actividades no el detalle de todas las actividades las principales definir qué requerimos para realizar estas actividades y después quién puede proveer estos insumos que se requieren para las actividades un aspecto importante que debe tomarse en cuenta al momento que uno está planteando las actividades realizadas dentro de un área protegida es tener seguridad de que hay posibilidad de implementarse un problema común en la gestión de las áreas es cuando se plantean actividades y no tenemos claridad de quién podría aportar los insumos o los recursos para su desarrollo y eventualmente entonces el plan maestro no se puede implementar un aspecto adicional que uno trabaja en los procesos de planes maestros es identificar el momento en el cual se requieren estos recursos algunas consideraciones en relación a las áreas ya una vez que empiezan a funcionar como hemos mencionado las áreas protegidas se establecen para conservar diversidad biológica por lo tanto saber si un área está cumpliendo con sus objetivos es saber si se está conservando hay dos aspectos que se piden cuando mismo reportar a un área de naturaleza protegida en este caso un área de conservación regional el primero va a ser sus indicadores del plan maestro como vimos en el ejemplo anterior por lo menos uno de los indicadores va a ser referencia a la diversidad biológica como el caso de las pasturas el segundo mecanismo de reporte es la metodología de efectos por actividades todo el conjunto de áreas naturales protegidas de administración nacional y regional reportamos por esta metodología porque nos permite tener una evaluación a nivel de conjunto la metodología es bastante sencilla consiste en que las áreas son cuadriculadas y en cada una de las cuadrículas eventualmente se va reportando si encontramos algún tipo de efecto son cuatro los efectos que intentamos identificar en las áreas si hay sobreuso de recursos si hay problema de contaminación si hay desplazamiento de especies nativas por especies exóticas introducidas o si hay problemas de pérdida de hábitats junto con la identificación del efecto también se registra qué actividad o actividad económica es la que está generando este efecto eso permite que eventualmente en las áreas como ven en el gráfico a partir de la cuadrícula se puede identificar en donde aparecen problemas en este caso se está viendo en verde aquellos sitios donde en este caso en Salitral Huarmaca se encontrarán problemas esta metodología no es complicada y para facilitar el uso de la metodología de efectos por actividades por parte de los gobiernos regionales nosotros hemos generado un documento de trabajo es el documento de trabajo número 11 el cual usted puede acceder a través de la página web del CERNAM y buscándolo en nuestra biblioteca digital bueno con esta pequeña y rápida repaso de los principales aspectos de la gestión de las áreas de conservación regional esperamos poderles haber ayudado en tener un poco una visión general desde cómo se identifican los ámbitos prioritarios cómo se genera un expediente por un área de conservación regional y los principales aspectos que debe tomar en cuenta al momento que se gestiona y eventualmente se reporta por el estado de conservación con eso terminamos esta sesión y si tienen cualquier consulta o desean mayor información pueden acercarse tanto al Servicio Nacional de Aéreas Naturales Protegidas como también hacer sus consultas con la plataforma del curso gracias ¡Gracias!